Y esto es J. Alba, Audition, 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 Audition Baby abre la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, pasándote en el amor Oh, night long Baby abre la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, pasándote en el amor Oh, night long Deslícate en mi cama, chapa el agua el drama Y desconectate Me quedo un poco más y manifiestate De esta novela tú eres la protagonista Así que buscate La modelo principal de la noche La madura, la que todo el mundo conoce La firma de la mejor emoción Si te quiero pa' mí es un secreto a vos Así que déjame viajar por tu área No te hagas la difícil, no me llevas la contraria Voy a abrir la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y quítate la ropa y déjame navegar Y otra de la que chula, yo cojo de la que ambicia Aprendí las velas, también los incensos Aprendí las velas, solo vaya en silencio Ya no aguanto más, quiero que seas pa' mí Te acaricia el cuello y te pones crazy Te sueño, me hago este ready pa' mí Tírate a la cama que llegó tu daddy Se oye los amigos, todos los sonidos Algunos son extraños, te son preguido Tú gritas mi nombre y es que me motiva Y hasta que no termine no me doy por vencido Y abre la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo haciéndote el amor Y ahora, uh, nylon Yeah OK J.I.P.R.E.S.A.D.I.S.A.D.I.S. Musicóloga Menes Looney Tunes B to the beat Este es el Dream Team Nigger De camino pa' la cima, coming soon Ya tú sabes cómo va W.B. Una song, W.B. Yeah, yeah Yeah, yeah B to the beat Up's game Factors Yeah Yeah That's good .